Sí, espero que siga el árbol bien. Mona. ¿Te pago, señorita? Muy bien. Gracias. ¿Te das una bolsita a la señora? Dale, que los clientes se van, Mona. Ay, tirá de acá, mirá. Tirá de acá, tirá así. Listo. Alcanzale, vení, date la vuelta, hija. Bueno, le cobro yo a la escuela. Dale. Dale, porque ahí la fui a buscar a la escuela. Ay, qué bonito. Bueno. Qué amabilidad por Rafa. Sí. Bueno, hacer un regalito a la señora de una orejita de ahí. Vamos a comprar acá. La están preparando para... Gracias. No le damos suerte. Agarrate una orejita vos también, te regalo. Dale, gracias. Ay, muchísimas gracias. Muy amable, es hermoso. Muchas gracias. ¡Dale dos días más de práctica! ¡Mona! ¡Mona! Sí, espectacular. Sí, muy bien. ¿Vendedora de número uno? No hay que contratar a nadie. ¡Ahí vamos! Gracias.